estamos de regreso en este espacio tu mañana y llegamos al bloque de comentarios al bloque de comentarios de los temas que hemos preparado para ustedes el día de hoy miren yo me voy a referir en el día de hoy a un tema un tanto para mí es un tema que a mí de verdad que me da pena cuando no ve tantos problemas que hay en este país tanto temas de importancia como una gran parte de la población se dedica a ponerle tanta atención a un tema que para mí no debería ser de discusión pero quiero salir hoy y no tengo por qué venir a defender aquí a bartolomé pujals porque yo no conozco ese joven más allá que cuando le hemos entrevistado en programas como este pero ayer se hizo viral la información fue publicado en periódicos como una noticia de gran importancia el hecho de que bartolomé pujal está nombrado en la presidencia de la república como asesor con un salario de 200 mil pesos cuando usted busca el perfil académico y profesional de este joven usted se queda impresionado con la gran preparación y los estudios que tiene pero además bartolomé pujals en el proceso electoral pasado fue candidato a la alcaldía del distrito nacional por un partido minoritario cuando bartolomé salió sin recursos sin nada la gente decía porque este muchacho está loco y como este muchacho va a competir y que contra domingo contra el carolina mejía de dos partidos grandes con esas maquinarias y ese muchacho sin tener recursos sin tener un partido fuerte detrás comenzó a brillar en esos debates que se hacían en el intento de debates en las intervenciones que se hacían televisadas y la gente se deslumbró con la propuesta con el talento con el manejo de los temas y ahí comenzó pujals a descoyar en la opinión pública y la política nacional bueno pues qué ocurre que alguien se le ha ocurrido publicar que él está como asesor del poder ejecutivo en una materia específica y yo le pregunto a quienes critican esto y qué importa qué importa él no es dominicano él no tiene derecho pero lamentablemente de una vez dicen que él una vez criticó gente que en el pasado gobierno tenía botellas y era personas que estaban nombradas como asesor y no hacían un trabajo y eso quiere decir que él va a replicar eso mismo que él criticaba y es mentira que había muchísima gente nombrada con botellas como asesor y no le hacían ningún aporte a este país porque no es mentira ahora el perfil que yo tengo de ese muchacho y lo que ese muchacho ha demostrado es que es una persona preparada y capaz y gente así es que debe ir a las posiciones públicas porque todos esos politiqueros y todos esos compañeros de los partidos que viven denostando gente como él que tiene buenos perfiles y buenas capacidades lo que quieren es que la gente así no participa en política para ellos quedarse con los puestos para ella hacer lo que siempre hacen no tienen las competencias no tienen la formación cuando le dan la oportunidad lo que hacen es ir a robar y entonces porque este muchacho que tiene la preparación tiene la capacidad tiene la edad productiva está dispuesto a aportar desde la posición que sea y entonces quiero reiterar no conozco a bartolomé pujals en lo personal lo conocí en la campaña como candidato a la alcaldía lo entrevistamos aquí pero me parece me parece ojalá yo que todas las personas que estén nombrando en este gobierno tengan las competencias y el perfil profesional que tiene bartolomé al margen de lo que usted quiera ir a decir o no decir que si él que si dijo que si no dijo ojalá que todos los perfiles profesionales de este país que vayan a servir al estado fueran como lo de bartolomé usted ve que la mayoría de la gente que lo está criticando y está haciendo tendencia esa vaina en las redes busquen los puestos que tenían el gobierno pasado y busquen a qué se dedicaban porque todo es una jodida politiquería todos los dominicanos tienen derecho a tener un empleo en el estado y si el presidente decidió que él podía aportarle en un área cuál es el jodido problema con eso porque aquí todo es un maldito show todo es una cháchara todo como que aquí no hay problemas como que eso es una noticia trascendente como eso hay que ponerlo al escarnio público pero porque cuál es el delito que él ha cometido entonces hasta ahí lo dejo a bartolomé que se olvide de esos tipos y esa bocha y chacharera que lo están criticando y que siga haciendo lo que él está haciendo ahora lo que él no puede caer nunca es en practicar lo que él criticaba si él está como asesor que sea productivo y como le han cuestionado ahora que demuestre en qué temas está asesorando cuáles proyectos le ha sometido a la presidencia para que se trabajen para enrostrarle a la gente que vive hablando disparates porque simplemente él tiene una designación en el estado que no veo cuál es el pecado que eso tiene siempre y cuando usted cumpla una función para la que usted ha sido designado eso es todo lo que quería comentar en el día de hoy